Un abanico muy grande de propuestas, tanto sean para, o sea, en la Zeta, después todo lo que es Esquelalplato, que bueno, ustedes lo estuvieron comentando, con los gastronómicos, van a tener diferentes bandas tocando en vivo, también van a, o sea, hay propuestas en la Zeta, todo lo que es Mountain Bike, Canotaje, que están unos prestadores que están instalados ahí con unos barquitos a pedal que van a estar en Semana Santa, hay para la familia, todo lo que son las actividades tradicionales, ir al parque, hacer la Ruta 259, o sea, es muy amplio el abanico de actividades que hay. Tenemos el encuentro de hilanderas, que también es de dos días, que van a estar hilanderas de toda la comarca, y yo digo, es como mostrar esa cultura viva, porque además vas a aprender a hilar, te enseñan todo ese valor agregado del teñido de las mechas, hay un concurso, se esperan hasta hilanderas de Chile, o sea, hay mucha variedad, tanto lo que es turismo, aventura, cultura. Se han agregado propuestas con prestadores privados, como también se incorporó todo lo que es turismo de bienestar, que es para el fin de semana de Semana Santa, precisamente tienen una salida al Parque Nacional, con trekking, con kayak, después pernocte en el camping, y meditación, todo lo que es mindfulness a cargo de, bueno, en este caso esa es la empresa de Cap Launch, que está Diego Hernán como facilitador de la meditación, y todas las nuevas propuestas de los prestadores que van como creciendo e innovando, las acompañamos desde la Secretaría. Hay un lugar muy lindo para visitar también, que es Cabalgatas, un centro ecuestre, que también tienen cabalgatas adaptadas, y bueno, está bueno para conectar con uno mismo y disfrutar de la naturaleza. En cuanto a promoción, se hizo mucha difusión con las radios de la costa, de la provincia, después hicimos también todo lo que es Caleta Olivia, la zona de Santa Cruz, y bueno, y algunas otras localidades, pero puntualmente con radios que se escuchan en otras localidades, como te decía, desde el Ente también se hicieron unas promociones todo lo que es Río Negro, con el diario de Río Negro, que llega a todo lo que es, bueno, Roca, Cipolletti, estamos saliendo en Bahía Blanca, previo a todo lo que era la Semana Santa y las vacaciones de invierno, y todo lo que tenemos de eventos para ir comunicando, o sea, ahí es como muy amplio el abanico. En cuanto a las promociones, nosotros tenemos, lo compartimos con ustedes, el flyer de Semana Santa, donde tenés tanto gastronómicos como alojamientos, y algunas agencias de actividades con descuentos, del 10 y del 15%, ahí directamente escanea el código QR y te dice los que hacen descuentos. Después está el tema de las tarjetas, el tema de cuotas simples, hay diferentes posibilidades para poder, como vos decís, más allá de cómo está la situación, poder pasar unos días disfrutando y descansando y vivenciando en el entorno natural con estas facilidades para los pagos y demás. Después hay excursiones o recorridas que son costo cero, digamos, para el turista, esa es una ventaja. Sí, sí, una muy linda, los invito a ustedes a hacerla también, con Lino o con Carla, esto es una propuesta de la Subsecretaría de Cultura de lo que es el City Tour, caminando por los lugares históricos de Esquel, y en Semana Santa también va a estar para que lo puedan hacer. Así que cualquier duda o consulta que quieran hacer, están los teléfonos de la Secretaría, por Instagram, está el WhatsApp, que está de 8 de la mañana a 20 horas, todos los días del año. Florencia, las actividades entonces arrancan el jueves, ¿no?, en este programa que han armado. Sí, arrancan el jueves y algunas son de sábado o domingo, son variadas, pero ahí mismo en el flyer que te decía hoy que les voy a compartir, pueden chequear toda la info con horarios y demás, toda la parte de cultura, todo lo que es deporte, que también hay actividades en la Z en cuanto a deportes, y bueno, es muy variado, por eso no me quiero olvidar de ninguna, y está bueno que puedan tener este material.